¿Verdad que este es el video que más han estado esperando todos? Marquen este día como histórico porque por fin se viene el primer video de Triple S al canal. Después de tantas veces que me lo pidieron y de increíblemente tener aquí a un montón de gente que es fan de este grupo, por fin aparecen en mi canal y creo que ya vienen para quedarse porque se trata de uno de los grupos más interesantes que he podido conocer recién. Seguro todos me van a mirar raro cuando les diga que nunca había tenido la oportunidad de escucharlas antes, hasta yo me pregunto por qué, pero qué manera de iniciar a conocerlas y hasta pareciese que hubiera esperado el momento indicado porque empiezo a oírlas justamente con la alineación oficial completa de 24 integrantes. ¡24! Fácil debe ser el grupo con más miembros en toda la historia del K-Pop. Si Luna ya me parecía mucho teniendo 12 integrantes, esto es literalmente el doble de eso. Me hace preguntarme muchas cosas como ¿cómo es que van a ser un álbum donde 24 chicas tengan que cantar todas o la mayoría de canciones? ¿Y cómo es que van a entrar 24 chicas en un mismo escenario? Pero bueno, es K-Pop, aquí todo es posible y me alegra mucho haberlas conocido ahora sí y por eso es que les traigo este video donde voy a analizar qué tal ha estado su primer full álbum debut. Imagino que lo están promocionando como un debut, pero no me queda muy claro eso, solo sé que antes estuvieron teniendo subunidades, así que vamos a decir que es el álbum debut del grupo completo. Y bueno, nada más, les doy la bienvenida a todos y les invito a quedarse porque se viene la reseña más honesta para el álbum Assemble 24 de Triple S o Triple S para los compas. Como siempre, no olvides dejar tu like y darle al botón de suscribirte si es que aún no lo has hecho, al igual que darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar todas mis redes para que me sigas y también el link al Discord por si te quieres unir a la comunidad del canal. De verdad quiero notar todo el cariño que le tienen al grupo interactuando en este video para ver qué tanto les interesa y así pueda traer más contenido de ellas. Ya saben que puse una meta de 500 likes para este video, así que apóyenme dejando el suyo. ¿Será que logramos llegar a esa meta? No lo sé, quiero ver todo el poder que tiene este fandom. Ahora sí empecemos a hablar del álbum y lo primero que tenemos es lo más grandioso que podría haber imaginado para una intro. Tal vez les suene algo exagerado que lo diga así, pero es que si me ponen un solo de guitarra y después un solo de bajo en la intro, me tienen totalmente conquistado. La canción S o S, dicho en español, es una intro por todo lo alto y una de las formas más emocionantes de empezar un álbum. Esto sí te llena de hype y de expectativa por todo lo que habrá después. Iniciar con una temática de rock, si se le puede decir, a pesar de que sea solo unos segundos y de que lo más probable es que nada de lo demás comparta el mismo género musical, es igual una absoluta locura de intro. La guitarra del inicio es muy genial de escuchar y la sección posterior con el bajo es todavía mejor. Es una intro que nos da un tono alto de energía, lo que la convierte en un gran comienzo y una transición perfecta para Girls Never Die, la canción titular de este álbum. A ver, tratándose de un momento bastante importante y emocionante como lo es la presentación del grupo en su alineación completa, cualquier fan seguro esperaría una cosa súper explosiva o algo que rompa todo y pueda marcar algún momento que dé mucho para hablar y sorprende a todos. Girls Never Die no va por ese lado específicamente, pero siento que de igual forma ha logrado generar un momento especial para todo oyente, no solo para los fans sino también para quienes las vemos y escuchamos por primera vez, pues siento que esta canción puede cumplir más que bien con ser una canción que le podrías mostrar a alguien para introducirlo al sonido y estilo que maneja el grupo, al menos para lo que es este álbum en particular. Seguramente es muy diferente oír esto sin tener ningún contexto de todo lo que ha sucedido atrás a ser ya un fan que conoce todo el camino musical que han tenido para llegar aquí. Por eso me daría curiosidad saber cómo es que los fans tomaron a Girls Never Die como canción, sabiendo que este era el momento que probablemente más han venido esperando. Por mi parte, es una canción que me gustó mucho desde la primera vez que la escuché y no solo queda en que es una canción buena, sino que realmente es algo que pudo transmitirme esta sensación de, wow, siento que acabo de descubrir algo que puede conquistarme en muchos sentidos. Y esto es justamente lo que me sucedió con Triple S. Si bien todos me venían diciendo que como soy fan de Luna, hay muchísima probabilidad de que Triple S también me guste por toda esta conexión creativa que hay al ambos grupos haber tenido, la participación de la misma mente detrás que es Jaden, y creo que tienen razón porque me da el mismo sentimiento que cuando conocí a Luna por primera vez, y la verdad es que es algo que se siente especial. ¿Será este mi momento canónico de hacerme fan? Quién sabe, yo creo que sí. Hablando ya más sobre la canción en sí, no hace falta saber mucho de ellas para darse cuenta que este estilo le sienta bien. Es un sonido que encuentro sólido y siendo la primera canción que escucho de ellas, ya puedo darme cuenta que Triple S parece tener un sonido característico que saben llevar más que bien. El inicio del tema es muy envolvente, se escuchan como si estuvieran a punto de dar una presentación en un concierto, ese detalle de producción me gustó mucho y para cuando el tema explota en su coro es completamente genial. Que le hayan incluido el coro de arranque al inicio es una oportunidad aprovechada y todo un acierto porque hará que este sea el gancho adictivo que oiremos varias veces en el transcurso de la canción. El ritmo dense pop que tiene es muy bueno y los versos siendo más calmados, con un piano sonando atrás, es un contraste genial y una transición bastante sutil de una parte a la otra. A mucha gente no le gustan estas típicas repeticiones de una sílaba, pero creo que el la 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 de este coro funciona bien y no termina siendo tan cansado. La melodía que tiene es muy pegadiza y ese es su mayor potencial. Para mí es un coro muy bueno, es un coro ganador, además de tener un instrumental muy bien logrado. Eso crea una atmósfera muy interesante, se siente dinámica en todo momento y en serio pueden ponerme 100 veces el coro si quieren que no me voy a cansar nunca. Es una canción encantadora y quiero puntualizar en algo que para mí ya fue como la cereza sobre el pastel para hacer que ésta sea una primera impresión de lo mejor. Y es ese perfecto momento instrumental que hay a la mitad de la canción, donde las chicas tienen un dance break. Ese momento instrumental es una genialidad. Musicalmente es lo más satisfactorio que vengo escuchando estos últimos meses. Esa sola sección para mí es probablemente la parte que más me gusta de todo el tema. Pero algo que no entiendo y que quisiera que me expliquen, si es que hay una explicación, es por qué cuando escuché el álbum, por ejemplo en Spotify, no aparece esa parte, es como que la cortaron. Solo aparece en el MV y en las presentaciones en vivo, pero en el álbum no está. Quiero pensar que tuvieron que cortar la canción para que tenga mejor difusión en las radios o no sé, pero siento que se desaprovechó ahí la chance de tener un momento excelente en lo instrumental. Yo hubiera amado que lo incluyeran, pero bueno, Girls Never Die es de todas maneras un muy buen tema y algo que me ha dejado más que encantado con el grupo. Por supuesto que iba a escuchar todo el álbum y son 10 canciones en total, así que vamos a hablar brevemente sobre cada canción. Empezando con los B-Sides tenemos a Heart Raider y... ¿Qué les puedo decir? Es un temazo. Algo me dice que debe ser el B-Side favorito de muchos y entendería por qué. Es más, creo que puede ser mi favorito también. Tiene todo el estilo Jersey Club que me encanta y que es algo que está muy de moda en el K-Pop porque claramente funciona bien y es atractivo de escuchar. El instrumental de Heart Raider es uno de los más disfrutables del álbum y lograron hacer una canción pegadiza que destaca por sí sola. Para mí sin duda lo mejor de todo es el coro, desde el canto en conjunto de las chicas hasta esa parte melódica donde el instrumental suena increíble. Si me pusiera a clasificar todas las canciones Jersey Club que hay en el K-Pop, esta estaría muy alto porque hicieron algo que podría poner en bucle y no me cansaría de disfrutarlo. Esta canción está muy buena, cualquiera que la ponga entre sus favoritas del álbum tiene toda la razón porque definitivamente es una joyita de canción. Luego tenemos a Midnight Flower, una canción que eleva la energía con un rápido y envolvente ritmo. El inicio es muy curioso porque empieza fugazmente marcando de inmediato el ritmo rápido, la línea de bajo en esa parte está buenísima y es un tema que se desenvuelve por un territorio pop rock pero enfocándose más que todo en tener un sonido de ensueño y con riffs de guitarra que se sienten muy nostálgicos. La misma vibra del tema hace que se sienta así y si bien es un sonido distinto lo escuchado anteriormente, se mantiene el buen nivel y todo este aspecto disfrutable que me tiene pegado a todo lo que es este álbum. Siento que ya voy acostumbrándome a sus voces por más que me sea imposible diferenciarlas ahora mismo pero me gusta la versatilidad que pueden tener. Es una canción sólida con un gran trabajo de producción y el uso de las guitarras aquí es algo que suma para que esta canción se desarrolle bien. Ahora quiero hablar de una canción que por alguna razón siento que varios la van a infravalorar por ser quizás un tanto discreta pero si se dan el tiempo de descubrirla bien se darán cuenta que es una joyita escondida que deberían apreciar más, porque al menos a mí me encantó demasiado. Claro que hablo de White Soul Sneakers, una canción que suena tropical y a la vez tiene como una sensación de música de noche, como que de nighttime. Quizás no es la forma más precisa de intentar definirla pero es esa la sensación que transmite, algo más suave y tenue pero sin perder el marcado ritmo que te tendrá en movimiento en todo momento. Su atractivo claramente es el de ser una canción del estilo dancehall, tiene justamente el patrón rítmico del dancehall en su percusión, lo que la hace irremediablemente ser movida y adictiva. Los efectos en el fondo, en compañía del movido y burbujeante instrumental, así como también de la suavidad de las voces, la hace sentirse una canción íntima y relajada, manteniendo este ritmo que desearía que nunca termine. Esta es la joya escondida del álbum que necesita ser muchísimo más apreciada porque siento que lo merece y quiero destacar sobre todo el último minuto de la canción, donde todo llega a su punto máximo y se siente incluso hipnotizante. Muy buena canción y escúchenla más veces que sé que les va a gustar. Ya estamos por la mitad del álbum y toda esta primera parte está muy buena. En serio es un álbum que va perfilándose a ser más de lo que esperaba. La sexta canción es Chiyou y Dios. ¿La chica de triple S me quieren enamorar o qué onda? Esta también siento que puede ser la favorita de muchos y es que es un tema de gran, gran nivel. Otro de los temas más destacados del álbum y gran candidato para ser uno de los mejores de todas maneras. El bajo aquí es un deleite total de inicio a fin, el coro de los mejores coros que he oído recientemente en este tipo de canciones que van por el R&B y el soul y Chiyou me termina por demostrar y convencer por qué se habla que triple S es un proyecto tan bien hecho en el K-pop. Porque en serio si su música suena así de bien, pues que alguien me pegue un tiro por no haberlas escuchado desde antes. Chiyou es otra joyita de canción con un coro bellísimo y una melodía fantástica que viene a ser ese momento de peso emocional que le da calidez y profundidad al álbum. Para mí también es una posible canción favorita del álbum porque es buenísima. Cambiando totalmente el mood que teníamos está 24 siendo la más corta del álbum sin contar la intro pero a la vez es la más efectiva en su corta duración. 24 o 24 es una canción muy directa y funciona bien así. Se siente rápidamente un cambio de ánimo desde la canción anterior a esta y lo que más aprecio es que no pierden el estilo general que están llevando porque sigue sonando coherente a pesar de ese repentino cambio. 24 es más alegre, es como que más de diversión y hasta parece sonar festivo por momentos. Es un tema pop infundido con un par de elementos electrónicos que buscan transmitir la sensación de disfrute como si las chicas estuvieran en un rato de entretenimiento. Además el que se llame 24 en referencia al número de miembros me hace pensar en que es la canción perfecta para representar la unión de todas bajo un estilo pegadizo y divertido. La canción me gusta y ha crecido en mí. Por cierto, recuerdo que leí en algún lado por ahí que pareciera que las chicas se inspiraron en el rap de Fernan Flo para esta canción y es verdad porque suena muy parecido. Pero bueno, es otro chistecito de internet. Lo siguiente es la canción llamada Beyond y para este momento ya me pregunto si el grupo se esforzó en querer traer el mejor álbum de su discografía o si es que han sonado así de bien desde siempre porque esto es increíble de verdad. Si tuviera que clasificar las canciones por cuál tiene mejor instrumental, esta estaría en el top 3 mínimo. El ritmo que tiene y que se va creando siendo una canción que suena elegante de inicio a fin es toda una sorpresa. Hasta parecía ser minimalista al principio, pero se desarrolla por lo grande. Y se demuestra una vez más que este es un álbum con mucho potencial en sus coros porque vienen siendo la mejor parte de cada canción. Incluir instrumentos de viento suele ser una debilidad para mí y aquí lo hacen tan bien que me resultó demasiado disfrutable. Tal como White Soul Sneakers, siento que también es de las más discretas del álbum pero no la infravalor en que está musicalmente muy bien hecha. Tenemos después a Non Scale, una canción que para mí tiene toda la producción típica de Luna. O sea, ¿cómo que esto no es una canción de Luna? Esto me transporta totalmente al sonido que tenía Luna en sus inicios. Me da mucha vibra, sobre todo de Luna un tercio. ¿Recuerdan esa subunidad? Los Orbits seguro que sí. No me sorprende que aparezca este sonido en un álbum de triple S porque digamos que existe una especie de afinidad entre ambos grupos y quién sabe y no le dieron esta canción a Artemis porque no se apegaba mucho a su concepto. Para mí no es tan raro escuchar este sonido en triple S. Además, el factor nostalgia juega bien en hacer que sea una canción que directamente me guste y puede ser un guiño a que pueden también ir por ese lado. Me daría curiosidad saber si es que en algún álbum anterior triple S ya ha usado este estilo también. Si bien no es algo que puedo relacionar enteramente al grupo, hablando ya de la canción, me gusta el sonido en general, los sintetizadores animados y en sí toda esta onda sin pop divertida es disfrutable y algo que se escucha familiar para mí y eso es muy agradable. Es el punto del álbum donde más familiarizado me sentí porque es algo que conocía muy bien, solo que ahora estaba en voces de triple S, que cantan muy bien por cierto, son muy buenos vocales. Por último tenemos al final a la canción Dimension y para mí es un cierre más que ideal para todo lo que ha sido este álbum. Necesito un poco de contexto y de su ayuda aquí porque recuerdo que vi que mencionaban que esta no es una canción precisamente nueva o que es como una reversión de otra que ya existía o algo así. No estoy seguro, si alguien me lo confirma estaría genial y si es así, pues obviamente no he escuchado ninguna versión anterior, solo esta, así que tengan en cuenta que no voy a saber cuál es mejor o cuál es peor. Pero esta no me desagrada en lo absoluto, creo que es muy entusiasta para hacer el cierre de todo y me suena a esa típica canción de banda sonora de final de película. Y todos los ritmos que emplean aquí son muy buenos, puedo literalmente oír toda una variedad de cosas sucediendo instrumentalmente y me encanta eso. Especialmente toda la esencia hip hop old school que parece tener, o más precisamente este género musical llamado New Jack Swing. Tuve que buscarlo porque es exactamente el estilo de esta canción. Ustedes ya me dirán si prefieren esta versión o alguna anterior, yo solo conozco esta y siento que para mí es un final más que bueno para todo lo que ha sido el álbum. Hay una parte interesante que hace al final donde suenan como unos scratch de DJ y es un detalle genial que se suma a esos momentos instrumentales que me encantan. Tal como me pasó con 24, también siento que es una canción que se siente unificada y precisa para toda la alineación completa y obvio tiene sentido si se trata de una versión o T24 de alguna otra canción, pero más que eso fácilmente podría imaginarme una presentación en vivo de esta canción con todas las chicas y no sé si habrá una pero sería increíble. Y este ha sido el full álbum completo de SSS, un material musical que ha sido una sorpresa para mí por la consistencia que tiene de inicio a fin. Me parece un álbum muy bien realizado y muy bien pensado a detalle porque se siente que no es solo una lista de canciones puestas porque sí, sino que tiene coherencia entre cada una de ellas. Y créanme que eso casi no suele pasar muy seguido en un ámbito tan variado como es el K-pop, donde la mayoría de los álbumes suelen tener una amplia muestra de diferentes estilos musicales. Este álbum te muestra varios lados, sí, pero sin perder la cohesión y el nivel en cada canción. Assemble 24 tiene una producción fantástica que se va elevando a lo largo del álbum y que a la vez contribuye a que sea una escucha muy satisfactoria. Hay una ambición musical muy grande en torno a lo que es este grupo y todos los sonidos que han recorrido en este álbum lo supieron desarrollar bien, y sobre todo lo supieron adaptar a cada una de ellas. Hay muy buenas canciones y me siento muy optimista con lo que viene logrando y lo que va a lograr SSS para el K-pop porque son este tipo de grupos particulares los que se atreven a hacer cosas que van más allá y los que terminan siendo los más interesantes. Si bien no es un álbum 100% perfecto, es uno con el que sí puedo conectar de una forma especial porque ha sido una primera impresión que me deja muy encantado con lo que escucho y me deja muy interesado por saber más de ellas, y esa sensación es la que me hace inclinarme por apreciar todavía más este material musical, que sin duda es un fuerte candidato para ser uno de los mejores álbumes de este año. Esto ha sido una sorpresa inesperada para mí y son estas cositas las que hacen que le dé un valor extra al álbum. Es por eso que para el álbum Assemble 24 de SSS estoy sintiendo un 5 de 5 estrellas. Objetivamente esto no puede estar por debajo de un 4 o un 4.5 y yo le quiero dar esas 5 estrellas porque es un trabajo destacable y muy bien hecho que merece tener ese reconocimiento. No cualquier álbum te da esa satisfacción de inicio a fin, y siento que este grupo me acaba de conquistar a primera vista o a primera escucha en todo caso, así que a todos los fans de SSS que me estuvieron pidiendo incansablemente que hablara de ellas, diciendo que esto me iba a encantar, tuvieron la razón todo este tiempo. Ah, y por cierto, ¿alguien puede decirme el nombre de la chica que puse en la miniatura? Porque me gustó mucho y puede ser mi posible bias, aunque imaginen elegir una favorita entre 24. Muy difícil. Y si se quedaron hasta aquí, les tengo un mini spoiler por anunciarles, y es que voy a subir otra reseña más de SSS porque un suscriptor lo ha solicitado. Así que les pido que se suscriban todos, que estamos a nada de llegar a los 26.000, y manténgase atentos a mi canal porque voy a traer ese video muy pronto en los siguientes días. ¿De qué otro álbum de SSS será la reseña? Ya lo van a descubrir cuando suba el video. Y si les gustaría que analice otro álbum de SSS o de cualquier otro grupo, recuerden que pueden solicitarlo con una donación al canal. Si quieren saber cómo, solo revisen la descripción y ahí habrá un link donde les explico cómo hacerlo. Y bueno, ahora es su turno de ustedes que me digan en los comentarios qué les pareció el álbum. Cuéntemelo todo que voy a estar leyéndolos. Láncenme datos o curiosidades del grupo también para poder conocerlas más. Ya nos encontraremos pronto en un próximo video. Cuídense mucho. Adiós.